Bienvenido a la clase de hoy Continuando con la resolución de nuestros ejercicios de geometría aquí tenemos el siguiente ejemplo que es el número 12 dice lo siguiente, dice observa la figura y obtén el valor de la incógnita entonces aquí tenemos en esta figura, vemos que es un triángulo y nos dice que obtengamos el valor de la incógnita que es el valor de x entonces dice que este lado vale 12, este lado vale 8 y este 12 entonces aquí lo que vamos a hacer es, vamos a hacerlo por triángulos semejantes y vamos a dibujar digamos aquí los dos triángulos tenemos, digamos es el triángulo mayor y es el triángulo menor entonces decimos que esta es x y este es 12 y este es 8 y este es 12 entonces vamos a hacer la relación aquí primero empezamos con el valor de la incógnita relacionamos el lado que estamos buscando con el lado del otro triángulo que conocemos decimos que x sobre 12 es igual empezamos con este lado entre este y decimos que es igual a esta altura que es 12 sobre que es otra altura que es 8 y de aquí despejamos la x este 2 se está dividiendo va a pasar a multiplicar va a ser x igual a 12 por 12 entre 8 donde x es igual 12 por 12 es 144 entre 8 y x es igual 144 entre 8 nos da que son 18 y en este caso serían centímetros y este sería el valor de la incógnita que nos piden ok muy bien sigamos adelante no se vayan no se vayan